Son las cinco de la mañana y ahora nos vamos al aeropuerto. Me voy a subir a un avión por primera vez en cinco o seis años y estoy aterrada. Esperamos desesperadamente que le hagan la cirugía. Porque al parecer no hay ninguna otra opción para ella y nos dijeron que si ella no baja de peso, entonces morirá antes de los 30 años. Pasa por aquí. No puedo pasar. Lo único que puedo sentir en este momento es miedo, ansiedad e incertidumbre. Estoy arriesgando mi vida, mi felicidad y todo lo que conozco. Estoy dejando completamente de lado mi comodidad. Gracias, papá. Hace muchos años que no estaba tan lejos de mi casa. Ni siquiera sé si es posible subirme a un avión, considerando el tamaño de mi cuerpo. Estar en público frente a tantas personas me pone nerviosa. Estoy haciendo un esfuerzo por no arrepentirme. No sé qué esperar. ¿Qué tienes, las llaves? Lo siento. Sí, no te preocupes, cariño. Creo que rompí el pedal. ¿Quieres que me pare? Déjame ver. No puedo creerlo. Mi silla de ruedas se acaba de romper. Usa tus pies para ayudarte. Ah, creo que no va a funcionar. No sé cómo vaya a llegar a la puerta. Señor, disculpe que lo interrumpa. Mi hija no puede estar parada mucho tiempo. ¿Podría ayudarnos? Espere un minuto, por favor. Estoy ocupado. Por favor, ¿se podría caer? De acuerdo, señor. Por favor, sí, termine, termine. ¿Y si usamos un carro de equipaje? Sí. Muy bien. Muy bien. Esa mujer me acaba de sacar una foto y no me gustó. Por favor, los pasajeros del vuelo 3-0, acerquense a la puerta de parque inmediatamente. Nunca había visto a personas que me sacaran fotos tan evidentemente. Sigue con tu vida. Me siento muy humillada y cansada. La próxima vez nos vamos en auto. Tendremos que conducir por tres días. Sí, pero no tengo que caminar por todas partes si tú conduces. Odio estar en público de esta forma. Siento que soy como un espectáculo. Ya no quiero subirme al avión. Ni siquiera sé cómo lo voy a hacer. No puedo. Señor, señor. Ya pude hacerlo, mamá. Y además de todo, tuve que comprar dos asientos en el avión. Es una pesadilla. Espero que todo esto valga la pena.